¡Hola! ¿Cómo están? Por allá, Fernando Palomo y Mario Quimpes con ustedes en vivo. Por allá muy bien y por acá también perfecto. El calendario para hoy nos tenía preparado un platillo de lujo, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas, todo lo ejecutan. ¡Atento a que se viene! Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo. ¡Tío Gutiérrez! ¡Marlon Piedraíta! ¡Algo! Me dice que alguien quiere la pelota. Jason no comí. Ahí está, alejando el peligro. Y de cabeza la pelota se va al costado, se la saca de manos. Leonardo Pico. Fernández. Pérez. Se asoman y la ve clara. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. ¡Este puede ser el de la ventaja! Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba esa idea. Marlon Piedraíta. ¡Marlon Piedraíta! 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 Se viene el saque de manos y atentos que hay peligro. Boca negra. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Se viene bien pegadito la raya. Tiene espacio para sacar el cintro. Atento que mira el arco. Qué rico que mira la pelota. ¿De dónde se fue? No hacen otra cosa que esperar. Hermosa asistencia y peligro. Carísima la juguera. Gran cintro. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Se va a escapar por la línea de Cal. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Puede meter el cintro. Ese fue el cintro. ¡Gol! Ahí lo tiene en el abuelo. El alto llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Esta jugada tenía una pinta formidable desde el arranque. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo. Muy bien prepararon esa jugada, Mario, para que remate así contundente con el botín. Ha sido, podemos decir, hasta una sorpresa porque ha estado más despierto que el rival y ha marcado. Leonardo Pico. Marlon Piedraíta. Teo Gutiérrez. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento a que se... ¡Qué buen servicio! Lo deja de cada gol. Ahí filtran la pelota. ¡Y le pega con un tubo! Afortuna intervención levantando el balón. Gerson Candelo. ¡Esto es de no creerle rolar como a esto! ¡Oh, las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades! Lo que pasa es que lo querés poner ahí, tan cerquita del palo, que se te va a afuera. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Ha tenido una primera parte. Todo preparado. Todo listo. Arrancamos la segunda parte. Jason Nucumí. Alberto Loaiza. Gutiérrez. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. Atentos que lo están ahogando con la presión. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Marito, empezamos a manchar el papel del técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Vamos a meter este cambio que ya veremos cómo les hago. Leonardo Pico. Gutiérrez. Le va a pegar, le va a pegar. Aumenta la ansiedad. Se viene el corner para Junior. Se viene el tiro de esquina al área. Gran instinto sin el resultado que esperaban. De puños para alejarla. Se viene el saque de manos. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Sánchez. Gutiérrez. Fernández. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Alexis Enríquez. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro, porque no he visto ningún lesionado, alguno que estuviera pudiendo. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. Sánchez. Marlon Piedraíta. Fernández. Va a tirar la pelota para afuera. El paso al palo lejano. Nadie logra llegar a esa pelota. Pareció un ataque claro. Se ha escapado. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Esa pelota va al costado. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. Marlon Piedraíta. Y sigue con su magia tocando el balón. Daniel Bocanegra. José Cuadrado. José Cuadrado. A continuación el lateral. ¡Uy, cuánto nervio se viene el lateral! ¡Uy, cuánto nervio se viene el lateral! Increíble, ¿eh? No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta, pero el empate no lleva. Alexis Enriquez. Alberto Loaiza. Solo un gol lo se está separando. Queda mucho tiempo aún para poder igualar. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla con un defensor. Córner en corto. ¡Luego a pegar! El árbitro que levanta el cartel se va a jugar dos minutos más. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Marlon Piedraíta. Así llegamos al final del partido. No todos los resultados tienen el mismo contexto, Mario. No todas las derrotas son iguales. Unas duelen mucho más que otras. Y cuando se pierde contra un rival, esas cuestan a digerir y pasan días hasta que se logra. Sí, y todos estaban esperando este partido, que podemos decir que es un clásico. Pero cuando vos haces las cosas mal, al final...